hola soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y hoy vas a aprender a descargar nakibo de forma totalmente gratuita simplemente con un navegador accedemos a nakibo.com y una vez aquí hacemos clic en descargar el free trial y simplemente ponemos nuestros datos hacemos clic en aceptar la política le damos a descargar y en esta página encontramos todas las versiones de nakibo en este caso la versión 8.5 para descargar para windows linux vmware la aplicación virtual y podemos descargar transporter transporter con backup o multi tenants director además también tenemos la aplicación para nutanix para servidores nas cunap sinolo y asustor y demás y también para máquinas de amazon de esta forma tan sencilla podéis descargar nakibo de su página web oficial en versión de 30 días de prueba por supuesto en caso de que necesitéis utilizar vuestro en equipo durante más tiempo tendréis que adquirir una licencia no olvidéis que en cloud a puntocom somos los distribuidores oficiales de en aquivo para toda españa y para parte de latinoamérica si necesitáis una licencia o tenéis algún proyecto con aquivo poneros en contacto con nosotros y os informaremos de precios y funcionalidades nos vemos en próximos vídeos en cloud a puntocom